hola amigos como estan los saluda de nuevo el coleccionista el día de hoy voy a suspender un poco los reviews a fin de cuentas los reviews los quiero hacer un poco de pues ahora sí que del inicio del canal espero hablar más de coleccionismo de adelante y el día de hoy pues me gustaría tratar temas o consejos que me gustaría darle a las personas que se inician en el coleccionismo o que ya tienen algunas horas de vuelo quizá en el coleccionismo y pues se han encontrado con algunas situaciones o problemas a lo mejor podemos decirle que hay en este medio así que pues bueno sin más preámbulo me gustaría empezarnos sin antes recordarles por favor que si es su primera vez por aquí pues que se escriban al canal le den campanita a los comentarios ya saben todo eso es útil para nosotros los que hacemos los que hacemos contenido porque pues por esa razón estamos aquí para que haya un poquito de interacción así que bueno pues vamos a empezar con el consejo número uno vamos con él el primer consejo que me gustaría darle a la gente que inicia el coleccionismo es que no pongan atención a la frase que es no eres un buen coleccionista o tu colección no es buena o no es coleccionable cualquier variante de esas no hay una forma de definir que es una buena colección que es un buen coleccionista eso es una tontería no existe pueden coleccionar lo que ustedes quieran eso entiendan desde el principio lo que ustedes gusten lo que ustedes quieran lo pueden coleccionar sin ningún problema no hay nada que sea más o menos coleccionable que otro hay mucha gente que lo que lo dirá el precio es una tontería por la razón que voy a decir a continuación pero mientras es importante que entiendan eso todo es coleccionable lo que ustedes coleccionen la colección que ustedes tengan es la que ustedes necesitan es la que ustedes les importa es la que ustedes les llega todo lo demás sale sobrando no tienen que ser no tiene que tener ningún atributo su colección más allá de que la disfruten de ahí en fuera no importa nada no importa que les llegan a decir que no cuesta que no vale que no coleccionan de tal periodo que no coleccionan tal serie pruebas babosadas pruebas tonterías no hagan caso de ninguna de ellas y coleccionan lo que ustedes les guste tu colección es para que la disfrutes tú si los demás no la disfrutan qué pena digo si la disfrutan qué padre pero si no la disfrutan qué pena colecciona como ya lo dije antes funciona lo que a ti te guste lo que a ti te llene no colecciones lo que tú veas en youtube lo que tú veas a lo mejor en mi canal en canal de otros eso es lo nuestro lo que nos gusta a nosotros lo que a ti te gusta va a ser algo completamente distinto seguramente busca qué es y pégate a ello lo más seguro es que te sea algo a lo que tengas un cierto apego emocional algo que te recuerde algo a lo que te va a tener buenas memorias algo por ahí será entonces no te no colecciones por impresionar a otros no colecciones por tener algo que la gente venga y diga guau qué padre está esto es algo que es muy de uno sinceramente si me preguntan si me preguntaran a mí bueno yo mi colección la disfruto mucho y cuando me siento a todas las noches a veces tienen en mi oficina la ve la veo y veo cosas recuerdo momentos recuerdo a mis papás a veces recuerdo quién me regaló tal cosa x cosa y así eso eso para mí es lo valioso eso es verdaderamente valioso si hay gente que viene y me dice oye pero es porque como coleccionas esto o porque coleccionas aquello bueno es por lo que a mí me gusta y eso es todo lo que les debe de importar no les debe de importar nada más siguiente consejo el siguiente consejo es uno muy importante y es uno que se menciona mucho últimamente en los grupos en facebook en muchos lugares donde hay juguete esto no es canasta básica ojo no nunca pierdan eso de vista esto no es canasta básica hay cien cosas mil cosas antes de comprar juguetes que tienen que ser satisfechas para que esto para que ustedes puedan dedicarse a esto tienen que satisfacer ya sea que ustedes vivan sean solteros estén casados estén solteros y ya no independa de ustedes puede pasar hay gente que tiene papás que ya están grandes con problemas estoy tiene que cuidar de ellos solución todo eso primero solución en su vida primero que nada que tengan ustedes una despensa que tengan servicios pagados etc 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 no hay juguete no hay coleccionable no hay coleccionado se los digo ninguno que valga la pena comer una semana sopa madrucha como meso para madrucha o comer una semana de pisos baratas en libros y esas no lo vale nada lo vale eso de verdad no lo hagan tampoco no sé digo no vayan a creer algunos pueden hasta el concierto gente que prefiere vivir pues con a lo mejor con con carencias con tal de poder pagar sus cosas sinceramente no vale la pena se los digo honestamente solución en primero que nada lo primordial y esto no se olvide que es un lujo completamente es un lujo todos pagando por plástico y por metal a veces pero para nuestro mundo de dinero entonces no se confundan solucionen lo básico y después pasen a esto que es secundario o terciario algo muy importante igual es que hay gente que piensa que se trata de dinero y quiero ser claro porque luego salen unos vivales que digan pues que te lo regalan o te no te cuestan si todo cuesta pero lo que quiero hacer es entender es que esto no se trata de gastar más hay que gastar ciertamente hay que esto esto involucra dinero pero esto no se trata de que tú gastes más que yo y consigas mejores cosas y eso es mejor que yo coleccionista y esto tiene mucho que ver con el primer punto nada de eso y es una carta que juega mucha gente que de ellos también gente con problemas acá arriba que ven coleccionas algo a lo mejor no ser promocionales por ejemplo que me encantan ojo mucho promocional y te dicen que no tienes dinero para nada más no te da dinero para comprar algo más no te da dinero para comprar figuras pero eso nunca vamos a lograr satisfacer esas críticas así que yo les aconsejo que no no hagan caso de eso y es importante igual discutir de esto en el tema de que no es de dinero porque incluso a veces personas que tengan limitaciones financieras que es todos estamos en problemas en estos días todos tenemos mayores o menores problemas financieros y hay cosas que se pueden coleccionar con una cantidad razonable de dinero el por ejemplo los colores los 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 promocionales se puede hacer te puedes comprar una figura de vez en cuando digo tienes que ajustarte igual a tu realidad no puedes pretender comprar cinco figuras 10 figuras cada semana porque no cada mes es muy difícil hacerlo están caras cada una te cuesta si quieres comprar las nuevas recién salidas 500 600 pesos vamos hablando de comprar 5 y hacen una suma importante no cualquiera tiene para disponer de ella así que bueno tengan tengan lo tengan lo presente y cuando digan a hablar de dinero mi consejo es que ni siquiera les hagan caso no porque no va por ahí la cosa vamos al siguiente consejo algo que es muy importante en este hobby es paciencia y la paciencia cuenta mucho en muchos aspectos hay que ser muy pacientes en sobre todo los tiempos en los que vivimos hay que ser muy pacientes y entrenar la paciencia de modo que no caigamos en las trampas del marketing en las trampas de un montón de cosas si ustedes son pacientes les aseguro que el 99 por ciento de las cosas que uno quiere por lo general se consiguen sin ningún problema en un tiempo razonable en el precio que quieres muy probablemente y hay que hay que hay que ser un parteaguas no porque tenemos que hablar de cosas que son del pasado y cosas que son del presente todas las cosas que son del presente que se producen en el día de hoy son conseguibles a la larga en un precio en un muy buen precio mucho mejor de que del que se da de lanzamiento si es desesperado y no quieres comprar todo de lanzamiento vas a gastar muchísimo dinero lo va a tener antes de cualquiera definitivamente pero vas a gastar mucho dinero si eso no es problema para ti bueno adelante pero si quieres comprar tu colección en la cantidad que menos te haga daño mi consejo es que seas paciente espérate un poco no tienes por qué tenerlo todo en un momento y lo repito casi todo lo que se produce todo lo que se produce entonces me preguntan ahorita todo lo que se produce y se vende en las tiendas marbelle y es más farlein qué será algunos cuentos de construcción todo lo de moto todo eso todo 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 el gran porcentaje 99 por ciento sin temo equivocarme como el tiempo se consigue en un buen precio en un muy buen precio y les repito propuesta de antes ustedes gustan no si el dinero para ustedes adelante pero si son pacientes lo pueden conseguir a tiempo es importante también que no se damos ante las presiones que hoy en día no hoy tenemos preventas con anticipación de un año por ejemplo que te están creando hype en la cabeza mes con mes mes con mes mes con mes están free 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 cuando llegue el tiempo ya lo quiero lo quiero tengo que tenerlo y en realidad no sé si en realidad no no hay que tener prisa por 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 tenerlo se va a dar con el tiempo les repito todo lo que es actual se produce en grame en gran escala todo lo que es viejo ahí puede haber un problema ahí pueden tener un problema pero igual fuera de algunas cosas que son muy escasas pueden tener ustedes casi todo lo que quieran si son pacientes ahí involucra también que ustedes al que hago lo que voy a hablar que tienen que documentar si tienen que conocer de lo que coleccionan es vital porque si no conoce de lo que coleccionan entonces si van a perder muchísimo dinero muchísimo dinero ya sea la buena o la mala eso se los puedo asegurar así que hay que entrenar la paciencia hay que entrenar hay que aprender a no caer en desesperación cuando te dicen que corras a comprar una figura porque hay tres piezas nada más en el en el stock así que jóvenes paciencia es clave en este negocio hay que tener paciencia para todo investigar 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 hasta cansarse esto es crucial para coleccionar si ustedes no conocen lo que están comprando van a salir reventados van a salir frustrados es muy importante necesitan conocer de lo que están de lo que están coleccionando y es importante que también aquí involucren en la paciencia se den el tiempo de conocer se en el tiempo de saber en cuánto cuestan las cosas por ejemplo que están coleccionando si van a coleccionar cómics tiene que conocer de cómics tiene que conocer de empresas tiene que conocer de imprints tiene que conocer de ediciones tiene que conocer una serie de cosas que son importantes si quieren conocer de figuras bueno hay muchos que han salido que son muy buenas ahí tienen que irse ustedes a subastas a ver cuánto han costado en cuanto han acabado las subastas para saber si lo que van a pagar está correcto o no tener cuidado con las subastas en línea por ejemplo que son igual uno se prestan a veces a cosas chuecas y así por el estilo es importante que conozcan es por donde que lean pongas a leer pongas a ver vídeos pónganse a documentar sobre el tema porque es lo que les va a dar la pauta para coleccionar eso les va a servir muchísimo el día de mañana con que acusionar y se van a dar cuenta poco a poco van grabando en su mente precios para ir grabando una serie de una serie de digamos de indicadores que les van a decir si lo que están haciendo está bien o está mal es importante no lo dejen de un lado cuántas veces ha pasado que coleccionan algo x voy a hablar de algo que pasa mucho moto por ejemplo llegas con tu figura de moto origins y nunca falta alguien que te dice pueden haber muchas cosas que te pueden decir pero que les parece esta coleccionas moto origins no es lo más barato de la línea porque no coleccionan mejor el vintage o coleccionas clásicas o coleccionarse cualquier otra cosa que no sea origen porque es el más barato de todos y bueno si llegas con una figura de clásicos te pueden decir bueno sí pero esa figura de clásicos es la más sencilla que se consigue por parte consigues una de alto nivel las de cuesta 7.000 8.000 pesos o más y así te empiezan a decir tonterías te empiezan a decir una serie de criterios que ciertas personas creen que tienen para que decían si lo que tú haces está bien o está mal lo mejor se te quieren imponer un criterio arbitrario de para criticarte y decirte que lo que haces está mal y a fin de cuentas en lo que ellos buscan intrínsecamente es no perder simplemente dejarte mal lo que sea que tengas no importar porque te van a buscar algo más que decirte y pasa a todos los niveles a lo mejor está pensando bueno si eso lo hacen los niños no lo hace todo mundo yo estaba estoy en un grupo de motos que supone que estamos por los adultos y el otro día criticando crítico el precio de un de una lanzamiento especial un lanzamiento exclusivo que se iba en línea bueno me pareció caro y una persona me responde que por qué mejor no compro un carrito hot wheels y de color rosado entonces doblemente más el comentario primero que nada es un comentario y haciéndome menos no que nada poniendo anteponiendo el tema del dinero como si no tuviera dinero para comprarlo como si fuera pobre y creo que no tiene nada que yo lo fuera digo pero no tiene caso que le digas a alguien así le digas eso a una persona y segundo misógino cuando con el tema de los colores rosado para niños entonces listo bueno como posible que pase esto en en un grupo estamos puros adultos y pasa a todos los niveles nunca falta el loquito que saca el tema del dinero o sea ese es muy es muy socorrido en cualquier en cualquier hobby en cualquier actividad de la vida y siempre te van a decir siempre te van a decir que si no tuviste dinero para comprar más que si quieres que te presta para que te compres la figura etcétera 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 entonces que rezamos a lo mismo rezamos a puntos anteriores no se trata de dinero no se trata de coleccionar lo que a ti te gusta si lo que te gusta vale dos pesos vale dos pesos y punto no te va a importar si cuesta más sino por si si cuesta menos no es el punto el dinero que lo que ustedes hagan estén convencidos de que es suficiente para ustedes no les importe si vengan a decirles que por qué esto porque no lo otro porque nunca les van a dar gusto esa gente tiene problemas de seguridad tiempo vemos acá arriba no es psicólogo pero es gente que tiene broncas tiene broncas acá arriba de acá arriba a veces también de acá dentro del pecho pero es gente que tiene broncas y no están aquí para corregirlas que vayan con un psicólogo un psiquiatra y que arreglen su vida y que arreglen sus problemas y si son los que lo sufren si son los que lo hacen de verdad atiéndanse no lo hagan no hagan eso porque es sinceramente inútil es verdaderamente no te llegue a decirle a alguien que lo que hace no es suficiente no eres dueño de la razón y los criterios ni de nada cada quien tiene su forma coleccional y sus criterios y son muy respetables no tenemos que decir nada en realidad déjalos tranquilos viva vive y deja vivir el siguiente punto yo creo que es opcional el enfoque hay mucho por coleccionar te puedes expandir verticalmente es decir sobre una sola línea te puedes expandir verticalmente cubrir esa línea o volverte muy específicos o algo ser muy vertical sobre algo de esa línea puedes definir por ejemplo pues no son hasta wars y puedes empezar a escarbar en los distintos rubros de star wars quiero coleccionar en los tiempos una villanos que usan vehículos que coleccionan solamente monstruos que así por el estilo te puedes ver muy específico que cuestionar nada más tal serie de tal año y es todo lo que quiero puedes coleccionar también más cosas puedes coleccionar de manera horizontal que coleccionan a star wars quiero coleccionar más quiero coleccionar moto quiero coleccionar atente entonces eso obviamente va a acortar tus opciones tú eliges coleccionar mucho pues posiblemente no vas a tener no vas a tener capacidad para para poder coleccionar todo lo que tú quieras igual involucra saber qué es tanto vas a coleccionar si quieres todo de cada cosa es muy difícil eso también es una es un consejo no querer todo de cada cosa es muy complicado aunque te vuelvas muy centrado en una sola cosa es difícil que tengas todo pero bueno ahí ya el enfoque lo dejo a consideración de cada quien tendrá mucho que ver su capacidad financiera obviamente si es un problema pero si tu capacidad financiera es limitada como la de todos nosotros los simples mortales y lo ideal sería que te enfoques en algo unas cuantas líneas y ese ser tu fuerte te dediques a eso y te puede ir muy bien como puedes hacer una colección muy bonita así que bueno el enfoque opcional para todos ustedes siguiente hay que tener orden con estas cosas el orden involucra en muchos aspectos en una colección el orden te puede afectar desde muchas razones muchas razones el orden te puede afectar por ejemplo no comprar cosas por duplicado te puede afectar en cómo muestras tu colección como la tienes también tengo relajo todavía porque es parte del canal la quiero ir mejorando la presentación con el tiempo hasta cosas que no tenemos en cuenta por ejemplo cuánto de ustedes saben qué va a pasar con su colección cuando mueran aún ustedes lo ha pensado lo ha visto porque muchas veces pasa que los trajes han pasado que se muere de coleccionista deja todo y la vida por ejemplo no sabe qué hacer remata toda una venta de gas y resulta que lo que remataron costaba miles de dólares así que bueno y es importante que decían ese tipo de cosas es importante que tengan orden financiero también hoy en día hay muchas facilidades salen las preventas te enganchas con preventas por todos lados empieza a calcular esto no tal me sale tal cosa y esto y lo otro y así cuando te das cuenta si no tienes cuidado está saturado de compras y de pronto se corren las compras empiezan a salir antes a perdón las las preventas y salen antes ya tienes un facturón que pagar entonces te metes en bloques una tarjeta tengan cuidado con eso tengan orden y pues sean honestos igual con lo que pueden pagar lo que pueden hacer tengan orden igual con sus cosas en el sentido de por ejemplo el espacio hay que también tener en cuenta si no tienes espacio amor otras cosas para que le sigues no hay que tener orden como es igual hay que ver cómo hay que solucionar su tema que es un tema complicado que te lo da el tiempo te lo da la paciencia al principio es difícil tener orden yo lo entiendo perfectamente bien como contigo me trabajo y te cae tomar 15 nuevas te la reviento te das todo en lo que puedes y es difícil tener orden en esos momentos no es difícil le digo es yo lo entiendo que es complicado pero hay que buscar tener orden en lo que se pueda la colección porque te puede significar también muchas ventajas te puede significar ahorros te puede significar que tengas las cosas que quieres nada más el siguiente consejo que les doy a lo mejor va a levantar algunas ampollas entre algunas personas pero es algo que escucho mucho últimamente olvídense del valor el estatus de las piezas tiene que ver junto con valor financiero va junto con pegado olvídense del estatus de las piezas en muchos canales tengo que decir me ya se volvió molesto incluso el uso de los términos a cada rato es chuletas chuletones que si grial es que si en fin la chida y todo tipo de cosas que a veces se usan hasta el abuso hay hay uno que hay un hay youtubers muy buenos tienen que ser muy buenos pero que el lenguaje ya es te satura un poco está escuchando cada cada no pueden hacer una oración sin mencionar chuleta a cada rato entonces te queda la sensación y de que a muchas personas que la sensación de que siempre tienen que estar casada una chuleta no no todo en la colección tiene que ser chuleta no todo no todo no todo tiene que ser un grial no todo tiene que ser la chida hay muchísimas cosas en la colección que no son chida ni real ni nada es bauzadas son piezas nada más a veces repito puedes tener un grial en tu colección y puedes tener algo de 30 pesos y los 30 pesos puede ser que te dé más emoción que un día lo haré te recuerda tu parte te pongas a llorar y la otra pieza no todo no te noto ocasión de nada ahí te das cuenta de que esto no es de dinero no está que sea un grial el vieron toda la emoción y nada por ser por sólo sólo por ser real lo vas a tener ahí a lo mejor si muy cuidado una vitrina cerrado todo pero no más allá de eso no va a ver gran cosa entonces cuidado con eso es el lenguaje también no es fortuito muchas veces algunos toques igual es parte del negocio es parte de crear una marca es parte crear una una instituir algo pues que la gente al fin de cuentas te compre una playera te compre algo que diga eso entonces está bien digo no no le no les digo que vayan los apedren y nada más les digo que lo tomen con un granito de sal porque a fin de cuentas pasa también que lo juntamos junto con esta glorificación que ha habido de los tianguis y todo entonces parece que cuando tú vas un tianguis te vas a encontrar cosas maravillosas todo el tiempo y digo no a fin de cuentas nosotros nos quedamos con esa sensación porque lo que vemos en los vídeos lo que vemos en un vídeo de la gente que compra los tianguis pues es de que te muestran obviamente lo más padre pero no te muestran no es un vídeo real por así decirlo sabes puede ser que camines todo el día y te cuentes una cosa nada más o no te encuentres nada o lo mejor que te encuentres fueron los tacos o sea a veces pasa pasa que te la pasas caminando todo el día y no hay nada entonces eso no se ve eso no se siente entonces igual te puede que la sensación de que tienes que tener pura chida en tu colección y no es así no va por ahí el asunto no se trata de eso mi siguiente recomendación es otra que a lo mejor le va a molestar mucha gente pero cuidado con youtube es del juguete y me tengo que incluir porque sería poco poco ético de decir tengan cuidado con todos menos conmigo tengan cuidado con todos o sea tengan cuidado con todos en el sentido ojo claro el sentido de escuchar a todos pero no creer a nadie como sus opiniones yo al menos quiero transmitir algo de conocimiento en los vídeos de qué es lo que debes de fijarte que lo que debes de ver en una figura qué criterios deberías de tener que te debes aplicar para que tú sepas este o figuras cómics coleccionables en general para que tú puedas hacer una buena compra a lo mejor pero en algún punto algunos siento que ya perdieron eso y ya no es una diversión sino que es un trabajo y cuando es un trabajo pues es una empresa es lo que hay que mantener entonces repito no le cierran la puerta a nadie escuchen a todos porque hay shows muy buenos pero tómelo como dicen los gringos tómelo con una pizca de sal o con un granito de sal es decir escuchen lo con precaución formos de su propia opinión todos ustedes para que ustedes luego ya puedan hacer algo en consecuencia porque repito hay cosas que se hablan a veces en los vídeos hay que tener mucho cuidado con ellas por ejemplo esa noción de invertir en juguetes que tener mucho cuidado con eso mucho 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 cuidado no es más este irresponsable el hecho que te digan que puede que inviertas en juguetes invertir no es sencillo invertir es muy complicado y invertir en juguetes aplicar a la ligera podría meter problemas a alguien no salen que digan pues la tarjeta invierto en estas cosas de motul la simple precio un tiempo lo revendo no ya no si yo le si me preguntan a mí mucha gente me pregunta esto de modo que esto que vaya que vaya a subir de valor no no subí bueno no ha subido de valor porque ahora son por esta posición en masa hay millones de cosas por todos lados entonces difícilmente se va a se va a ganar valor y si agarras valor serán 40 años a lo mejor y si ya yo tengo 47 si me espero que tenga 40 para cada valor igual está muerto entonces digo es un tema difícil y complicado no no todo amerita el término de inversión hay cosas que no que no son dignas del término de inversión pero bueno yo no soy alzó financiero nada más les aconsejo que ese tipo de cosas lo tengan en cuenta y sean cuidadosos al momento de aplicarlas recuerden igual que lo que se ve en los canales es lo que nos quieren mostrar a ustedes en estos días en particular supongo que muchos sabrán del tema que hubo con mad hunter y el chico de la carpeta no que está todo el mundo está alterado por eso diciéndole que es una rata y todo esto yo no creo que son una rata sinceramente yo creo que la gente no está entendiendo bien lo que está viendo no está entendiendo que lo que está viendo a fin de mantenimiento y nadie nos puede garantizar que lo que estamos viendo no está planeado nadie nos puede decir por ejemplo que él habló con el chavo desde antes para verse en el tianguis y decirte es que te vendo mis cosas y hacemos la operación de compromete en cámara puede haber pasado pues es perfectamente valió el poder pasado y a mí no digo no me moleste lo más mínimo la verdad no me muestro más mínimo yo se cree que la carpeta estuvo pagada en exceso la verdad lo que había ahí no era gran cosa el cómic es un cómic que no vale nada sinceramente yo tengo todos los cómics y les digo que no valen nuestro perfecto estado y no valen nada o sea valen muchísimo valen una cosa de nada si es una palabra de aquí de la región maya que significa resto él es un cómic que no vale nada y pago 500 después digo lo incluyó en el costo pero él lo factorizó en 500 pesos que no él no sabe de cómics entonces la verdad que se me hizo un exceso y creo que no valía eso pero al fin al fin de cuentas ahí me di cuenta cómo se engancha a la gente con cuestiones de youtube y cuestiones como ven ellos los vídeos entonces aguas con eso o sea tómenlo como lo que es tómen tómenlo al valor de lo que ven y no asuman cosas no asuman que hay una buena voluntad por detrás de esto que es mi amigo que piensa en mí que pese mi beneficio verá como detenimiento y punto y repito regresamos a consejos anteriores investiguen no se creen con lo que escuchen acá investiguen porque eso es crucial para que ustedes puedan tomar buenas decisiones el día de mañana y puedan tener un coleccionismo sano no usen nada lo que vean como parámetro para juzgarse para juzgar su colección para juzgar lo que hagan ustedes como coleccionistas no se los aconsejo repito escuchen a todos no le crean a nadie hagan ustedes sus propias conclusiones y por último vamos a la última recomendación que es intentar en la medida de lo posible pagar tu hobby con el mismo hobby es decir sus piezas todo lo que ustedes tengan revalúen de vez en cuando ya sea que revalúen de vez en cuando o si tienen posibilidades de comprar algunas veces algunas cosas que ustedes no coleccionen con motivo de tenerlas por ejemplo de cambio pues háganlo también eso es válido también si pueden ustedes darle movimiento a su colección en el sentido de que bueno mi fuerte en realidad es por decir algo colecciono mucho moto y tengo dos piezas de más no colecciono más que no voy a comprar más de más si no está todo mi cariño por ella por lo mejor le doy salida y con eso reinvierto y compro más cosas entonces igual sean un poquito desprendidos con las cosas para que ustedes puedan ir ahí haciéndose de más piezas poco a poco eso sería lo ideal que ustedes pudieran pagar su hobby con el propio hobby tengo muchos amigos que hacen que tienen sus colecciones ellos aparte hacen lives compran piezas las venden en live reinvierten en piezas sacan su ganancia se compra una piecilla y así van van en movimiento y poco a va moviendo su este su colección porque igual sacarlo solamente del mismo del de la cartera es complicado a menos que ustedes les vaya muy bien si tienen tienen la posibilidad de hacerlo pues adelante no no ha dicho nada pero si tienen dificultades para coleccionar para hacerse de cosas a lo mejor no con la velocidad que quisieran pues un consejo es que paguen su hoy con un joven es una forma de hacerlo y bueno hasta aquí llegamos consejos espero que les sirvan espero que sirvan para que tengan con el sonismo como dice cerrato con uno más sano un con el sonismo libre de la toxicidad que a veces hay en grupos de facebook en otros medios también que hay en redes sociales en youtube hay mucho hay mucho odio a veces entre la gente no hay argumentos a veces descalifican luego luego por cualquier tontería cuando vean eso aléjense también aléjense de eso hay que poner hay que poner de nuestra parte para que cuando veamos esas situaciones alejarnos no tiene caso que te quieras a pelear ahí a veces con gente que es obtusa entonces aléjense no hagan caso y practiquen esto practiquen el coleccionismo sano diviértase sobre todo esto es importante esto es pura diversión o debiera ser pura diversión en el momento que algo no es divertido ahí no es si están en un grupo de facebook y a cada rato se están discutiendo tonterías y estupideces de que no tienen dinero y que eso está feo esto es lo bueno tú eres pobre tonto de ahí no es chavos esto es camaradería 100% se los puedo decir yo que el colisionado casi toda mi vida pero no he pertenecido casi toda mi vida a nada ahorita con con la pandemia y con todo decir integrarme más en facebook a grupos y todo esto y descubre una comunidad local de chavos mucho más jóvenes que yo a los que me he pegado y todo y la verdad que nos hemos divertido muchísimo lamento no haberlo hecho antes porque en realidad después de tantos años tantos tantos años hasta hoy también empiezo a divertir en comunidad yo siempre me he divertido con mi colección pero no había tenido en realidad uno o dos amigos que estaban cercanos a mí y son los que platicamos pero ahorita no tengo varios hemos hecho buenas migas entre todos buenas personas todos ellos y la verdad que nos estamos divertido muy muy bien muy divertido muy padre y ojalá estamos haciendo cositas aquí en campecho donde vivimos que casi no hay una escena fuerte digamos y la verdad que lo estamos pasando muy bien muy muy bien y de serio que hubiera sido antes pero bueno más vale tarde que nunca y aquí estamos y divirtiéndose en eso y yo deseo lo mismo para todos ustedes ojalá y que lo que sea que esté coleccionando lo hagan y se diviertan se diviertan mucho haciéndolo porque es la finalidad de esto repito esto no es nada importante en el gran esquema de las cosas hay cosas que están por encima de esto luego esto es puro detenimiento es un lujo es puro detenimiento si siendo puro detenimiento lo vas a pasar mal algo está pasando ahí que no está haciendo bien entonces repito diviértanse de eso se trata hay que divertirse hay que estar con la gente que ayuda a que esto sea divertido con la que hace lo contrario aléjense bueno no me queda más que decirles más que espero que hayan disfrutado el vídeo les ha disfrutado los consejos los apliquen les sirvan y bueno espero verlos pronto en otro vídeo no me despido sin antes pedirles que se suscriban le den like le den campanita pongan comentarios todo en el vídeo me gustaría mucho escuchar si tienen algo que decir y pues yo espero verlos pronto en otro vídeo platicando ya sea de más cosas de coleccionismo o haciendo algún review les dejo amigos hasta la próxima y gracias por ver el vídeo hasta luego